Luis Bernardo Nava, jefe de la Oficina de la Gubernatura del Poder Ejecutivo, explicó que a través de las redes sociales se dio a conocer que el cantante mexicano de rock Alejandro Lora dio a conocer que hacía uso del sistema de transporte Crobus, posterior a una escena de carácter privado que tuvo con los anfitriones cretanos y que ha recibido diferentes críticas a este respecto de que se pretendía impulsar la imagen positiva de Crobus o incluso de que podría ser de una proyección personal política. Como respuesta, Luis Bernardo Nava aclaró que el hecho no tuvo la intención de hacer un uso mediático del recorrido ni tampoco proyección política alguna, sino que fue circunstancial después de consumir los alimentos y la visita del cantante mexicano obedece a que tiene varias actividades con la Secretaría de Cultura desde el ámbito musical. Nosotros no lo traíamos ni previsto ni preparado, por eso ni siquiera fue algo que nosotros promoviéramos de las cuentas de las redes sociales institucionales, ni siquiera personales, porque no era un asunto ni de promoción ni de mercadotecnia, simplemente fue de invitarlo a conocer una parte de nuestra ciudad. Con imágenes de David Feregrino, para Noticias RTQ, Alejandro Cervantes.